Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con jubilos y paz en toda la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas portugués resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.